Por más golpes que da la vida, aquí sigo dando guerra, no me toca la vencida Me va a disculpar señor, pero no es lo que usted piensa, mi posición sigue arriba Este puesto me ha costado mucho esfuerzo, mi trabajo cumplo siempre sin margen pa' los errores Tengo equipo que me apoya, cerebro para las broncas, de pocas palabras somos más de acciones El que pone